Para un canal de servicio público como 15UCR es fundamental estar como aliado de espacios artísticos, culturales. En estos 10 años del Festival de Cine creemos que hay una gran oportunidad para que nuestro público conozca cuál es la gran oferta cinematográfica que se construye desde el centro de cine. Y también que la gente que va al Festival de Cine conozca la oferta que tiene Canal 15 para ellos. Es el reencuentro total con la comunidad cinéfila del país y también la oportunidad para invitar a otros que no conocen aún el festival. Bueno, es uno de los eventos estrella del Ministerio, es uno de los eventos estrella del ámbito artístico en general de Costa Rica. Ha tenido un crecimiento exponencial desde la muestra de cine de hace años a un festival con una proyección ya regional, internacional sumamente importante. Tenemos películas de la región y nos hemos vuelto a ese punto de encuentro para que las películas broten de la región a un nivel internacional. Es la posibilidad de compartirlo con la audiencia nacional, o sea, que sobre todo, digamos, las películas ticas se encuentran, aunque puedan viajar aquí, se encuentran en su propio lenguaje, es como jugar en casa, digamos. Eso es lo que da un festival, ¿verdad?, que permite ese contacto con otros cineastas y también, ¿por qué no?, ir haciendo junta para otros proyectos. Esta décima edición del CRFIC tenemos 87 películas entre largos, cortos y mediometrajes, de más de 37 países, en 15 idiomas. Los espacios de los talleres de formación les dan un contacto directo también con profesionales en activo, internacionales, que tienen amplia experiencia. En esta ocasión vamos a ir a seis comunidades, cinco de ellas comunidades indígenas. Nosotros en la etapa itinerante vamos a espacios que no tienen acceso a salas de cine. Nuestro slogan es Cine que agita porque creemos mucho en un cine que mueve cosas, que explora, que desafía, que reta. Es cine independiente, cine hecho a veces en pequeña escala, a veces en escala más grande. Por lo tanto, estamos muy, muy, muy emocionados de regresar y más en este número cerrado décima edición del festival. Un festival que ya se viene convirtiendo en la principal plataforma de presentación del cine nacional y del cine regional de Centroamérica y del Caribe hacia el mundo. Tenemos al Festival de Cine como uno de los protagonistas del mes de junio, pero la idea es que Canal 15, durante el transcurso del año, pueda atender la gente de las diferentes expresiones artísticas y culturales del país.